Alerta increíble pero cierto. Trump da una vuelta de victoria en la noche del debate en un mítin en Virginia. En un giro más impactante que un chisme en la peluquería, Donald Trump celebró su aplastante triunfo en el debate contra Joe Biden con un mítin en Virginia, un estado que coquetea con los demócratas, relamiéndose con su actuación de la noche anterior y ya visualizando su regreso a la Casa Blanca. Con su icónica gorra roja Make America Great Again, Trump no perdió tiempo en lanzar una tormenta de insultos contra un Joe Biden más débil que caldo de hospital, calificándolo de extremadamente incompetente y choque de trenes. Pintó la elección como una pelea de titanes entre fuerza y debilidad, competencia e incompetencia. La verdadera pregunta que todo votante debe hacerse hoy no es si Joe Biden puede sobrevivir a un debate de 90 minutos, sino si Estados Unidos puede sobrevivir cuatro años más con el corrupto Joe Biden en la Casa Blanca, dijo Trump, encendiendo a la multitud como si fueran cohetes en el 4 de julio. De hecho, no sé si realmente podremos sobrevivir cinco meses más. La elección de Virginia no es casualidad. Refleja la confianza de Trump en competir en territorios demócratas tradicionales gracias a su ventaja en las encuestas nacionales. Ha hecho campaña en estados como Minnesota, Nueva Jersey y Nueva York. Y aunque Biden sigue siendo favorito allí, los campos de batalla electorales clave pintan un panorama más sombrío para el presidente. En un mítin en Raleigh, Carolina del Norte, Biden intentó responder, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris también hacía campaña en Nevada, un estado que Trump perdió en 2016 y 2020. El mítin de Trump en Chesapeake, a solo 20 millas de la frontera con Carolina del Norte, comenzó con Trump preguntando si la multitud había visto el debate, recibiendo vítores y aplausos. Eso fue algo muy importante, dijo, antes de empezar a criticar a Biden. Estudió tanto que no sabía qué diablo se estaba haciendo, bromeó Trump, señalando que Biden había asegurado la fecha, las reglas y la cadena de televisión para el debate. A pesar de las especulaciones de reemplazar a Biden como candidato, Trump dijo que no creía que los demócratas lo harían, mencionando que Biden tenía mejores resultados en las encuestas que otras figuras demócratas como Gavin Newsom, Kamala Harris y Michelle Obama. El gobernador de Virginia, Glenn Junkin, asistió al mítin subiendo al escenario dos veces para entusiasmar a la multitud. Señor presidente, este es el mejor mítin de Trump que ha tenido jamás, y lo está haciendo en Virginia, proclamó Junkin. Trump centró su discurso en temas económicos, de seguridad pública y nacional. Y también hizo un llamado a su base de extrema derecha, pidiendo la liberación de los acusados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, celebrando una decisión de la Corte Suprema que podría socavar esos procesamientos. Liberen a los rehenes del J6 ahora, dijo Trump, prometiendo considerar perdonar a los acusados si es reelegido. El discurso también incluyó un llamado a sus seguidores para aprovechar el voto anticipado y por correo, a pesar de sus constantes ataques a la integridad de estos métodos. Nuestra propuesta para Virginia es muy simple, dijo Trump. Sellaremos la frontera, haremos que el sueño americano vuelva a ser asequible y recuperaremos el sueño americano, algo de lo que ya no se oye hablar.